Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas de este partido? Es un partido como todos los de aquí en el Candín, de muchas disputas, muchos duelos, segundas jugadas, y yo creo que empate justo. Por fases fuimos mejores, por fases fueron mejores ellos, y al final los dos equipos están arriba por algo. O sea, parecía que había conformismo con un punto de los dos ultrales, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, a medida que se acerca el tramo final del partido, pues intenté desguardar un poco más, pero hubo un momento que decidimos partir el partido jugando con dos puntas descolgados, ellos también dejaban gente descolgada, y yo creo que fuimos los dos a por el partido hasta que, bueno, al final el empate también lo das por bueno. El último tramo parecía que el cual estaba más cerca del tomado, ¿no? Bueno, ya tengo que fue un partido de alternativas. Hubo momentos en la primera parte que estuvimos mejor, pasamos a dominar ellos, salieron mucho mejor que nosotros, pasamos a dominar, al final en este campo nunca estás tranquilo. ¿Y cómo merecen la favoreza de ellos? Bueno, de momento vamos a pensar en los puntos, a medida que se acerque el final veremos si influye o no la verdad. ¿En tu cuenta de la lechera estos cuatro puntos de las dos últimas jornadas estaban? Los das por buenos, evidentemente. Nosotros siempre salimos a ganar, a competir, y son buenos puntos. Yo creo que llevamos 11 puntos más a estas alturas que la primera vuelta, con lo cual el rendimiento ha mejorado. Bueno, seguimos ahí, seguimos en la zona de Migrilla. No ganamos, pero seguimos ahí porque tenemos un buen control. A ver si el domingo sacamos tres puntos y mantenemos en la misma zona. A ver, ahí por eso estaremos. Muchas gracias. Gracias.